Medidas que permitan mayor dinámica a los estudiantes en términos de movilidad, en términos de incentivos para quedarse en el sistema. Y ahí un capítulo central es el proyecto académico. El proyecto académico que está evidentemente en la agenda porque así como hubo una primera intención a través del CONES que no se pudo implementar, hoy estamos haciendo un segundo intento con una nueva resolución. Esperamos que capten efectivamente los aprendizajes de por qué no se pudo implementar la vez anterior y que esta efectivamente sea la ocasión. Pero con tal interés en el tema que hace también parte de otras iniciativas, hay un proyecto estructural muy interesante que están haciendo, llamamos DESPAR, que también lo tiene como uno de sus pilares. Y qué bueno sería que se junten intenciones entre una nueva resolución, reglamentación del CONES y un proyecto que lo tiene como uno de sus pilares para que entre ambos efectivamente podamos decir que de aquí a 18, 20, 24 meses, tenemos los programas ya adaptados, actualizados, etc. Pero lo más interesante es lo que implica. Lo que implica mirando directamente, yo creo que también con doble vértice, lo que implica para el estudiante y lo que implica para las instituciones. Para el estudiante es la riqueza y la posibilidad de una experiencia mucho más dinámica. ¿Qué es lo que significa el crédito académico? El crédito académico lo que significa es la posibilidad de convertir o generar equivalencia entre las asignaturas que desarrolla, que tiene una carga y una estructura horaria, que reconoce lo que hacen en el aula y lo que hacen fuera del aula y que permite que al llevarlo a crédito puedan de alguna manera moverse dentro del sistema. Es decir, van a poder tomar asignaturas de otras carreras, asignaturas de otras facultades, asignaturas de otras universidades sin que genere mayor problema la famosa convalidación o el reconocimiento de lo que hago en otra institución. Y eso va a permitir que puedan hilar planes de estudio mucho más interesantes. Porque está el estudiante que hace derecho pero quiere saber algo de economía y algo de agronomía y quiere también una asignatura de inteligencia artificial. Pero le interesa la filosofía también porque le interesa qué es lo que significan todos estos cambios que se están dando. Entonces va hilando una malla curricular más interesante que le permita armar su camino en un escenario tan cambiante donde hoy es muy difícil darle a una malla curricular en una sola carrera. Con tanta incertidumbre, es muy difícil decir mi malla curricular tiene todos los elementos para mirar al futuro y formar a un joven con este perfil. Gracias. 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 Gracias.